Para dividir, empezamos primero colocando al número y el que diga entre, ese siempre viene por acá. Así, como este número es mayor que el de adentro, se puede empezar con este número. Así que 7 multiplicado con qué número me acerco a 8 sin pasarme, 7 por 2, 14 se pasaría. Así que por 1 queda 7. Lo restamos y queda 1. Como ya restamos y acá no hay más números que bajen, ahí termina todo. ¿Es exacta? No. ¿Por qué no? Porque al final no quedó 0. Si hubiera quedado 0, ahí sí sería exacta. Residuo, el residuo justamente es este último número. Cociente es el número que quedó por acá. Dividiendo es este número que se dividió. Divisor entre el que se dividió, 7 y listo.